Como todos los años, digamos, se desarrollan un espacio relacionado, digamos, con el ámbito de las telecomunicaciones y en este caso, digamos, las jornadas de ATVC, CAPSA, como usted bien describió, convocan los diferentes actores de la industria. Y en este caso particular, realmente fue algo que fue muy bueno, no solamente por la gran participación de todas las empresas del sector, sino que además se convocaron a empresas que no tenían que ver con el sector, pero que sí hacían uso de todas las prestaciones que todo este sector de telecomunicaciones brinda, como ha sido, por ejemplo, la empresa Toyota, en donde se habló de cómo la conectividad impacta sobre la industria automotriz, o en el caso de IBM, la participación de IBM en cuanto a lo que es seguridad informática, administración de datos, o inteligencia artificial, o todos los sistemas que maneja, digamos, la empresa IBM. Y así también, digamos, se da espacio, como todos los años, a actores que tienen que ver con la regulación de la actividad. La verdad que esta es una industria que viene, digamos, desarrollándose a pasos agigantados, y justamente el año pasado, a partir, digamos, de la pandemia, todas las empresas, digamos, de este sector, realmente estuvimos a la altura para dar respuesta a algo que fue realmente inesperado, como fue la pandemia. Es decir, de la noche a la mañana, todas las actividades, de una manera, digamos, transversal, tuvieron que pasar o adaptarse a la virtualidad, llámese trabajo, educación, entretenimiento, y todo eso aceleró, justamente, todos los tiempos de reconversión, digamos, de toda la sociedad al mundo digital, y, justamente, todas nuestras empresas estuvimos a la altura como para dar respuesta. Pero nos encontramos que en el término de 30, 60 días a partir de la pandemia, el consumo se vio incrementado prácticamente en un 50%, y, por suerte, digamos, las estructuras resistieron. Igualmente, hubo que hacer un esfuerzo enorme, digamos, económico, para poder, digamos, compensar y dar respuesta, digamos, a la necesidad de la gente. Es decir, nuestra industria, si bien algunos la ven como que, digamos, creció en la demanda, y seguramente algunos pensarán que por eso creció económicamente, los ingresos se tuvieron que volcar inmediatamente a incorporar infraestructura, e igual, digamos, sufrimos justamente la, digamos, todo lo que ha sufrido, digamos, la industria en general.